Hola, y bienvenidos a Butaca Salvaje. Europa está hecha un lío, tío, y no de los pequeños. Imagínate en España, donde la situación está tan chunga que el nuevo lema es No hay suficiente para todos. Un panorama bien crudo, sobre todo para las futuras mamás y los peques. La gente, claro, está que se mata por buscar una vida mejor fuera, pero con las fronteras más cerradas que discoteca en pandemia, la única opción es jugársela por lo bajo. En medio de este caos, conocemos a Mia y Nico, una pareja que, con el agua al cuello, termina en un lugar de mala muerte conocido por pasar gente de estrangis a sitios menos jodidos. El tipo que los recibe les dice que se den prisa porque la poli está que no para, con sus coches y helicópteros por todas partes. Cuando llegan al punto de fuga, ¡zas!, les piden más pasta. Nico, con el corazón en un puño, le dice a Mia que suelte lo último que les queda, su anillo de bodas. Mia, con los ojos hechos un mar, entrega el anillo. La movida sigue con ellos metidos en un contenedor que va en camión hacia un puerto, para después zarpar hacia Irlanda. Ahí, en ese espacio que te hace sentir que te estás quedando sin aire, descubrimos que Mia espera un bebé. No están solos. Otras familias, también con sus críos, comparten el apretado hueco, pero nadie habla con nadie. Todos están en su mundo, soñando con días mejores. En un momento de ternura, Nico le pasa a Mia un trocito de chocolate, un tesoro en esos tiempos, diciéndole que lo guarde para celebrar cuando estén a salvo. Porque tienen fe en que Irlanda, ese lugar de luchadores, les dará el cobijo que buscan. Con los primeros rayos de sol, el camión se pone en marcha, y entre sacudidas y nervios, Nico se interesa por cómo está Noah. Nico, con una chispa de esperanza en la voz, ya le ha puesto nombre a la niña que vienen esperando. Aunque Mia, en su fuero interno, sueña con tener un chaval, pero de repente, se le pone cara de preocupación. Siente que el bebé ha dejado de hacer la fiesta en su barriga. Nico, intentando mantener el tipo en este desbarajuste, la calma. Después de haber pasado por el trago amargo de perder a su hija, que se la llevaron los milicos, se aferra con uñas y dientes a la idea de que lo más chungo ya quedó atrás. Pero el destino, ese traidor, tenía otros planes. El camión frena de golpe y una turba que no conocen de nada, irrumpe. Los coyotes, con pistolas en mano, le exigen a la gente que acaba de llegar que se echen para atrás. En esa movida loca, sin respetar a los que estaban antes, a Nico se lo llevan por delante fuera del contenedor. Aunque Mia se queda gritando como si le estuvieran arrancando el alma. Lo separan de su mujer y lo meten en otro camión, uno verde. Con los móviles, Nico promete, con todo su corazón, que se encontrarán en la primera parada que puedan. El camión se mete por calles repletas de gente protestando, hartos de que les quiten a sus hijos y de tanta represión. El camión lleva en su chapa la historia de la guerra. Está lleno de agujeros de bala. Mia, desde su jaula, ve los horrores que están pasando ahí fuera y se le llenan los ojos de lágrimas, sintiéndose más impotente que nunca. La cosa se pone de infarto cuando unos militares paran el camión. El tipo al mando, con una mosca detrás de la oreja pensando que llevan pasajeros clandestinos, le exige al conductor que abra el contenedor. Y suelta en un tono que te congela las venas, que si los de adentro no se chotean, llenará el contenedor de plomo. Mia, muerta del susto, consigue subirse a una caja de madera, mientras todo se va al garete a su alrededor. Una de las chicas, no sé si por un arranque de coraje o qué, abre la puerta, y los soldados se ponen a disparar como si no hubiera un mañana. Mia, echa un ovillo en su escondite, se muerde los labios hasta casi sangrar, intentando no chillar mientras las balas les quitan la vida a sus compañeras. Y cuando el tiroteo se calma, los soldados, con cero compasión, como si fueran basura, tiran los cuerpos afuera y limpian el desmadre que han hecho, como si nada. Luego dejan que el camión siga como si tal cosa. Mia, temblando como una hoja y sin casi energía, trata con todas sus fuerzas de darle un toque a Nico para avisarle de los controles mortales que les esperan en el camino. No te puedo decir, compa, la angustia que se siente en el aire. Pero, vaya mala suerte, Nico no es tapillable. En un parpadeo, el contenedor de Mia ya está en un barco, comenzando una odisea de las gordas. Ella está ahí, tragándose sus pensamientos, preguntándose cuándo volverá a ver a su chico y si él logrará salir de España sin que lo pesquen. Rendida, Mia se queda sopa apoyada en la pared, pero un meneo brusco la despierta. El barco está en medio de un temporal de narices, y los contenedores están bailando una danza macabra, cayéndose al abismo del mar. Mia, intentando llamar la atención, empieza a gritar hacia donde escucha las voces de los marineros. Pero estos tíos, más preocupados por no acabar nadando, pasan de sus gritos. Después de un zarandeo de miedo, Mia se pega un talegazo en la cabeza, y se queda frita. Al despertar, todo está más silencioso que una tumba. La tormenta ya no está montando jaleo. Echando un ojo por un agujero de bala, se le hiela la sangre al darse cuenta de que su contenedor está ahora a la deriva, perdido en el mar inmenso. Trata de llamar a Anno, pero su móvil, más mojado que una sopa, ha petado. Se acuerda entonces de una bolsa que uno de los colegas de viaje había dejado, y casi llora de la emoción al encontrar otro móvil. Pero la alegría le dura poco, está bloqueado, ni una llamada puede hacer. Mia nota que el agua está empezando a colarse por los agujeros de las balas. Revolviendo todo como loca, encuentra ropa en una caja. Algo de suerte porque está empapada y pasando un frío del carajo. Con ropa seca, sigue en su búsqueda, y da con unos auriculares y alcohol, que ni para tomar ni para tapar agujeros sirven. Al final, encuentra cinta adhesiva, y se pone manos a la obra para frenar el agua que se cuela. En medio de este lío, Mia se topa con su cuaderno con fotos de su niña, y de repente escucha unos gritos que te hielan la sangre desde fuera. Al mirar, grita con todo lo que tiene, mientras ve la pesadilla de gente ahogándose. En un último esfuerzo, Mia cambia las tarjetas SIM y trata de llamar a Nico otra vez, mientras ve cómo el contenedor se va sumergiendo. La llamada conecta, pero lo que oye es una grabación que le dice que Nico no puede coger el móvil. Escuchando el mensaje una y otra vez, la verdad le cae como un jarro de agua fría. Su amor ya no está en este mundo. Destrozada, Mia agarra un cuchillo, pensando en si terminar con todo este sufrimiento. Así que, ahí está Mia. Después de ese silencio escalofriante, siente a su bebé moverse por primera vez en dos días. Imagínate, la pobre guarda el cuchillo, intentando coger algo de sueño, pero esos ruidos raros en el contenedor no la dejan tranquila ni un segundo. Y entonces, ¡zas! Se despierta sintiendo que se ahoga, toda sumergida en agua. Empieza a gritar como loca, pero espera, resulta que era un susto no más, un sueño feo. Sí, hay agua en su escondite, pero no para tanto drama. Bueno, la cosa no para ahí. Mia empieza a rebuscar entre sus cosas y encuentra unas cajas de plástico. Primero, se cabrea un montón, pero luego, ¡clic! Se da cuenta de que puede usarlas para tapar los agujeros de bala en el contenedor. Y con unas tuberías que haya, comienza a sacar el agua y a sellar las grietas. La tía lo intenta una y otra vez, tratando de comunicarse con el mundo exterior. Pero nada, no hay señal. Y justo cuando está ordenando lo poco que le queda, recibe una llamada que casi la deja helada. Es su esposo. El hombre le cuenta que el conductor los dejó tirados fuera de la ciudad y que necesita encontrarla. Mia, casi sin aliento, le cuenta todo el terror que está viviendo. Y él, en su rol de héroe, trata de tranquilizarla, prometiendo que encontrará una salida. La pobre Mia se come lo último que le queda y se queda ahí, mirando el océano, esperando que alguien venga a salvarla. Pero claro, la vida no es tan fácil y otra tormenta se avecina con el atardecer. Y ahí no acaba la cosa. Empiezan las contracciones. Lucha como una leona en ese contenedor que más parece una piscina, llamando a su esposo, pero está más sola que la una. Por favor, demuéstrame con un like y un comentario que te agrada el video, y me ayudarás bastante. Gracias. Al final, contra todo pronóstico, da a luz a una niña que parece que no lo ha logrado. Pero espera. Después de unas oraciones desesperadas, la pequeña suelta su primer llanto. Cansada pero decidida, Mia mete la placenta en uno de los contenedores y se las ingenia para hacer pañales con lo que encuentra. Y así, en medio del caos, de la nada, un nuevo hálito de vida se abre paso. Así que ahí está Mia, bajo la tenue luz del crepúsculo, descubriendo que, a pesar de todo el amor y cuidado, el pequeñín rechaza cualquier tipo de comida, sumido en un llanto que parece nunca acabar. En medio de esa orquesta de sollozos, a Mia se le enciende una bombilla en la cabeza. Recuerda que había un taladro entre la maraña de cosas en su contenedor. Ni corta ni perezosa, la tía se pone manos a la obra, intentando hacer un agujero en el techo, pero el concierto de llantos no cesa, y la situación se pone que corta el aire. Superada por el estrés del momento, Mia no puede más y le grita al bebé, pero se arrepiente al segundo, disculpándose con una ternura que casi se puede tocar, mientras la noche se va cerrando sobre ellas. Y bajo un cielo lleno de estrellas, como si de una película se tratase, el bebé por fin se agarra a su pecho, mama y cae rendido en los brazos de Morfeo, dejando a Mia en una paz efímera pero más que merecida. Pero oye, que con las primeras luces del alba, nuestra heroína no pierde el tiempo. Se pone otra vez con el taladro, dándole al techo, pero claro, como la suerte no está de su lado, la batería dice, hasta aquí hemos llegado. Mia lo intenta con su móvil, pero el aparato también se une al club de la indiferencia. La mujer, terca como ella sola, se lanza contra el techo una y otra vez, pero parece que está bailando con la pared. El calor es de locos, el aire falta, y ahí está ella, refrescándose con agua salada y subiendo cada dos por tres para respirar por los agujeritos, buscando un soplo de brisa. Pero, para más Inri, en una de esas, se hace daño en las manos. Una de esas noches, el silencio se hace añicos con unos ruidos rarísimos y un vaivén que casi la tira al suelo. Con el corazón a mil, Mia se da cuenta de que unas ballenas, las muy curiosas, han dado con su contenedor y se han puesto a jugar con él como si fuera una pelota en el agua. El bebé, claro, monta en cólera, y Mia, con el miedo en el cuerpo, golpea las paredes, intentando que los bichos enormes se piren, y cuando el baile acuático cesa, la mujer suelta un suspiro que casi se oye en la otra punta del mundo. El sexto día en su cárcel flotante, la vemos a la pobre intentando seguir con su obra en el techo, pero su cuchillo, el muy traidor, decide que ya ha trabajado bastante, y se rompe. Y con el agua desapareciendo más rápido que un caramelo a la puerta de un colegio, nuestra Mia se pone a recoger las gotitas que se forman en el techo, como si fueran un tesoro invaluable. Ahí está ella, luchando contra viento y marea, literalmente. En medio de esa neblina que le nubla la mente, ve a su hija Uma, que parece suplicarle que se larguen de ese rincón olvidado por Dios. Con una mirada que atraviesa, la niña le echa en cara a su madre el haberla metido en este lío, cuando ella solo quería sentir el viento en la cara. Uma se esfuma, y Mia, rota en llanto, solo alcanza a pedir perdón. Pero entonces, siente que su marido la abraza y le susurra al oído que ella no tiene la culpa de nada. ¡Sas! Mia despierta, como tocada por magia, gracias a la lluvia que ahora se cuela por todos lados, acariciando su piel sedienta. Ni corta ni perezosa, arma un chiringuito con unas cajas para recolectar el agua. Y, ¿te lo puedes creer? Encuentra una última lata de comida. Después de llenar la panza y el alma, le jura a su pequeña que van a encontrar el camino de vuelta a casa. Y así, con una furia que nace del amor y la desesperación, consigue hacerse un hueco hacia la libertad, y se encuentra cara a cara con el infinito azul del cielo. Mia se ríe como hacía eones que no lo hacía, y, trepando como quien rompe cadenas, sale y se topa de bruces con el inmenso mar. Decide que es hora de que su hija también respire. Le muestra el sol, ese viejo amigo, y le cambia la ropa antes de lanzar el pañal al agua. Y ahí, ¡pum! Una sorpresa con aletas. Un pez. Con más maña que herramientas, improvisa un anzuelo, pero el pez se hace el escurridizo. Un día, con el corazón en un puño, ve un avión y trata de llamarlo con un pedazo de espejo. Pero, ¡ay! Se corta la pierna con un trozo de metal rebelde. Con manos temblorosas, pero firme, se cura como puede, peleando contra el vértigo y la oscuridad que amenaza con tragarla. Cuando cae la noche, Mia se convierte en una tejedora de esperanzas, haciendo redes con un montón de cables de auriculares que tenía por ahí. Al final, ¡zas! Pesca un pez. Y, tragándose el asco, se lo come sin más. Pero oye, que el agua no para de subir dentro de su bote de metal. Aunque Mia se afana en sacarla, parece que el mar quiere reclamar lo que es suyo. Al duodécimo día de esta odisea, le muestra a su chiquilla fotos de una vida que parece de otra. Fotos de su curro, de la escuela, de su padre Nico, el héroe del barrio con su tiendecita que cerró porque ya no quedaba casi nada que vender. Pero él era el tipo que siempre tenía un plan. Y Mia sabe que está ahí fuera, buscándolas. Entre esas reliquias, hay una foto de la abuela de Noé. Y Mia piensa que ese será el nombre de su pequeña. Un nombre que suena a eternidad, que lleva en sí la fuerza de aquel Noé que se la pasó navegando hasta encontrar un nuevo comienzo. Y no falta una imagen de su hermana Uma, con esa sonrisa de quien sueña con volar alto, muy alto, como piloto. La vida de Mia y Uma cambió para siempre cuando el nuevo régimen echó raíces en su tierra. A Uma, una pequeña alma aventurera, le fascinaba el mundo más allá de las cuatro paredes de su casa. Y Mia, en un acto de amor que solo una madre entendería, la llevó afuera, aún contra sus propios miedos. Pero lo impensable sucedió. Los militares las encontraron, y Uma fue arrancada de los brazos de su madre. Ahora, mientras le cuenta a su pequeña Noé sobre esos días oscuros, Mia nota que su hija no está bien. Con una mezcla de miedo y resolución, arma una fuente de calor con un termo y algo de alcohol. Una lámpara para combatir el frío. Envuelve a la niña en una sudadera. Le canta una nana, y juntas se deslizan en el sueño, mientras su contenedor sigue a la deriva. Juguete del mar caprichoso. Pero el agua es una enemiga persistente y empieza a reclamar su espacio. Justo cuando Mia lucha contra esta nueva amenaza, su teléfono canta una canción de urgencia. Es Nico. Su voz, un hilo frágil, le cuenta que está herido, escondido y solo. Luchando contra la oscura sombra de la muerte que lo acecha debido a su pérdida de sangre. Intenta decir adiós. Su voz, un puñado de palabras rotas. Un último mensaje de amor para su esposa e hija. Mia, las lágrimas indistinguibles de la sal del mar en su rostro, le promete que seguirá luchando. Y deja que su hija escuche la voz de su padre. Un último regalo. Pero entonces, el silencio se apodera del teléfono, dejándolas solas de nuevo. Tumbada, con la vista fija en el manto de estrellas sobre ella, Mia recuerda algo. La barra de sneakers que Nico le había dado sigue con ella. En su vigésimo sexto día sobre el mar implacable, el agua se está tomando su refugio, sin dar tregua. Mia, consciente de que cada segundo cuenta, escala al punto más alto del contenedor con su hija. Con restos y cajas, construye una balsa, y la aparición de una gaviota se siente como un presagio de esperanza. Pero el mar tiene sus propios planes. En un giro que le roba el aliento, la balsa de su hija es arrastrada por una ola traicionera mientras ella intenta salvar lo que puede. El corazón se le sube a la garganta cuando se da cuenta de que su pierna está atrapada, enredada en una cuerda despiadada. El contenedor, su refugio temporal, inicia su descenso final al fondo del mar. Y ella, en un frenesí de adrenalina y terror, lucha. Con cada fibra de su ser, lucha. Y en un instante que se suspende en el tiempo, se libera. El agua la rodea, pero ella respira. Porque tiene que hacerlo. Por su hija, por Uma, por Nico, y contra todo pronóstico, contra el mismo mar, Mia sigue luchando. Ahí está Mia, emergiendo de las olas como si fuera una sirena, pero sin tiempo para cuentos de hadas. La pobre busca la balsa con una desesperación que te rompe el alma. Y su corazón se hace añicos al no verla. Suelta un grito que te cala hasta los huesos. Pero espera. Ahí en medio del desastre, como si fuera un concierto en medio del fin del mundo, escucha el llanto de su peque. Se lanza a nadar como si no hubiera mañana, directo al sonido. Y las ballenas, esos gigantes que podrían ser de película de terror, pero que ahora parecen más bien amigos del alma, bailan en torno a ellas, sin amenazar, como si entendieran el drama. Con los primeros destellos del amanecer, nuestra Mia vuelve en sí, hablándole a su bebé, como si sus palabras pudieran tejer un futuro. Aguanta, pequeña. Aguanta. Parece decirle con la mirada. Con el corazón hinchado de esperanza, lanza al mar los peces que había pescado. Como diciendo, gracias, sin hacer ruido, agradecida por no ser desayuno de pez, ha dado todo lo que tenía, hasta la última gota de sudor. Y justo cuando parece que todo está perdido, una gaviota chilla como anunciando que la función aún no acaba. Ahí, en ese instante que te deja sin aliento, una barca de pescadores cambia de rumbo, como si las aves les chismearan algo urgente. Se encuentran la balsa, y oye, una cuerda que lleva a una caja. Y dentro, nuestra heroína, más acabada que serie de televisión en su última temporada. La suben como quien rescata un tesoro, y con manos que han visto de todo, le dan al cuerpo lo que el alma está gritando. Aire. Vida. Y cuando parece que se apaga la luz, ¡boom! Sus pulmones vuelven a la fiesta. Al despertar, lo único que balbucea, con ojos desesperados, es por su hija. Se la entregan. Mientras el pescador, con su radio en mano, dice que ya vienen en camino, que en un toque están en puerto. La mujer pescadora, mirándola con ojos que lo han visto todo, le asegura que ya el suelo no es agua, que la tierra está ahí nomás. Y, oye, esta movida no es solo un cuento más, habla de un rollo que nos está sacudiendo a todos, la odisea de los refugiados. Esta gente, que lo ha tenido que dejar todo, que se lanza a lo desconocido huyendo de pesadillas, buscando un cachito de paz, un nuevo comienzo. Pero el camino es una bestia que no tiene compasión, tragándose vidas antes de que puedan pisar tierra prometida. Pero la aventura no acaba aquí. Te espero en el siguiente video resumen. ¡Vamos!